Agradecerle a Dios por todos los regalos, por todos los dones que nos concede a lo largo de nuestra vida. En esta ocasión, de manera especial, por tus 15 años. En esta pequeña, tus papás, junto con tus padrinos, te trajeron a la iglesia para recibir el bautismo. Ellos, en tu nombre, hicieron las promesas bautismales. Ahora que das gracias a Dios por tus 15 años de vida, te invitamos a que renueves conscientemente tus compromisos bautismales. Cuando mires el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo en la alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, es la raíz, y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Son la clave exacta de ese tejido, que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.